¡Ay! ¡Aquí, me acerco y lo voy a zampar! ¡Solo cuatro! ¡Solo cuatro! ¡Anda viendo! ¡Estoy echando! ¡Anda viendo! ¡Mire viejo! ¡No me esperaste! ¡Mire! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Mire! ¡Mire viejo! ¡No andaba bien! ¡Mijo, me atrevió tanto! ¡Listo! ¡Buzo uno! ¡Ya estuvo! ¡Bicho, lo escondieron! ¿Quiénes fueron? Muy altos, no van a cazar. Solo enanas van. ¡Solo son cuatro! ¡Ah! ¡Pues déjalo! Solo se suben allá, dicen. Y ya ponete, quiero ver si alcanzas. ¡Vos, vos con tus medidas! ¡No, yo no subí! ¡Dale, quiero ver! ¡Dale, subí, lo quiero ver! ¡No menos! ¡Sí, míreme! ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Y yo lo pasé en medio tocando cuando vos lo agarraste! ¡Ya, pues carme! ¡Qué! ¡Ponete las pilas! Ok, uno Ya están todos Uno Ya están todos Los bancos Tienen que ser cuatro bancos Ok, uno, otro ya Muy alto No, bueno, no creo No, de ratos Aquí anda Yo quisiera una parranda Me parece Juan, pero esto es lo de los hombres Este va el niño, mi bebé Así, mi bebé, con el volaje Y le digo yo, dos familias Le digo, no, me he pegado por fregarme Sí, no, 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 no Vaya, no le he pegado, ya di, juega Sí, sí, sí Me he pegado Vaya, me he pegado Y la risa del bicho Es que este bicho loco sigue en el parranda Pobre zapas Igual No, 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 no No, no, no No, 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 no Hasta chándome salido Estaba llegando en las manos Niña, esa no estuvo para que piensen eso Vájala, vayala, vayala Le queda Está caliente Jale la abeja Mírala, Wendy El de la abeja ¡Ey, Arturo! ¡Wendy, escuchar mi voz! te andas perdido mamá te andas perdido te quitar oro si, te andas perdido no la voy a dejar cargar todavía el otro que se pone leña de la tos martillazo la vejevio viejo, a Julio le hicieron el martillazo a Julio? si martillazo que le puede hacer sube hola hola ¿dónde estamos? ay que bicho me aspasmada no te encuentras vamos bien piso me aspasmada ahí vamos ¿dónde estás vos? y que estás haciendo allí vos ¿qué haces? vamos chicos no se ha sentado no se ha sentado no digas que así no, no en la caja de la corriente Dios mío no se ha sentado no se ha sentado no, no cayó sí cayó pero no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado se sentó nadie sabe para quién trabaja literal nadie sabe para quién qué bruta tíralo hasta lejos porque eso está porque eso está bruta todavía quedan todavía quedan todavía quedan todavía quedan ella verá que vos ahí andabas porque no estabas de ser aquí la que estaba más perdida ok escuchen mi voz ya está ya está no se ha sentado 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 Camila cuidado con ese palo no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado no se han sentado Heidi, no se ha sentado Heidi, no se ha sentado Heidi, no se han sentado esta Camila, no, lúchame para que quiebre no se han sentado, ninguno de las tres se ha sentado todavía Heidi, no se han sentado todavía Heidi no se han sentado no se han sentado como es, mira el nanita la norma es que a bicho no le gusta luchar bueno, bájelo usted hija uno, dos, tres, ya uno, dos, tres, ya uno, dos, tres, ya uno, dos, tres, ya en los problemas de mi familia soy como la Camila la Camila apartada ay Camilita que no se ha visto ojo te haces, fíjate los bichos los tres lo han quitado ya rompido lo que lo han hecho ya es que rompido hay que decir vos cuelguense las tres al mismo tiempo cuelguense apúrese que va a llegar la Heidi ahí va la Heidi va la Heidi llegó la Heidi no se han sentado 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 yo esperé que el banco se iba a quebrar quita el palo ese no se han sentado vamos a ver quién tiene la fuerza suficiente la Heidi la regó por haberse ido se va acercando la lucha a la Heidi las bichas la van buscando a ella y casi llega la Heidi la Heidi empieza llega empieza a luchar y es una lucha de cuatro va la norma pero no tiene la fuerza suficiente porque dos gordas contra dos secas oh cayó una cayó la otra tiene la ventaja la que está arriba pero no la suelta ah como la levantan así con espesor levanten a la Casey luchan luchan si tuvieran ahí tirada ya así fuera plomo seguro o sea ya sentí la muerte dile 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 alcanza alcanzarlo alcanzarlo no me voy a gastar mi energía tengo que guardarlas para más ratito no se van a matar a los muchachos no se han sentado ninguna pero está hoy cinco días desperdiciados no se han sentado déjenme decirles que no se han sentado lo que pueden hacer es negociar lo que pueden hacer es negociar ay Nayeli que lenta sos vaya le voy a preguntar una cosa levante la mano quien está cansada ahorita ahorita ay Dios que lenta vaya es que durmieron no entendieron no entendieron ok quedan dos bancos escuchen mi voz y síganme escuchen la voz de cama y sigan escuchen la voz escuchen la voz ay Dios mío escuchen mi voz y síganme sigan 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 hasta donde pare de hablar yo ay Dios mío santo que haces allí que haces que haces aquí que haces señor banco su dinero quieres ahorrar banco credomático te lo puedes ay no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado ok dos quedan y solo una va a llegar a la siguiente ronda escuchen mi voz escuchen mi voz escuchen el grito de Nayeli levanto mis manos no se ha sentado 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 ay siempre juegan contigo arriba ahí ahí uno está ahí uno está arriba así como juegan con la camina con la camina así como juegan con la camina juegan mi presente conmigo que presente sí porque no es mi ex yo creo que tu presente tu tiempo presente no el de ahorita mi presente que madre ok vaya turno de de niños para que vean que yo les descuido